Pero si el colegio de Pede queda en el camino. ¿Cómo? ¿Dijiste? Que el colegio de Pede queda en el camino. ¿Pede? ¿Pede? ¿Desde cuándo le dice Pede? ¿Por qué le tiene tanta confianza? Una mujer casada, una separada y otra soltera son las tres ejecutivas que harán divertir a todo el público con sus historias de vida, contadas de acuerdo a su estado civil. Las Ejecutivas es una comedia escrita por Marta Liliana Ruiz, quien en esta obra hace el papel de Susana, una esposa abnegada. Un segundito, a ver, a ver, tú sientas que hay Gabriela y Joaquín Mariani, por favor, no vamos a pelear con los puestos. Vamos a ver la vida de todas las mujeres reflejadas en estas tres mujeres y vamos a ver a los hombres reflejados en los galanes que las acompañan a ellas simbólicamente en escena. Uno es un caballo, otro es un gato, otro es un perro, otro es un león, entonces lo lindo es como esa manera en que ellas interactúan y la gente que se va a divertir muchísimo. Las Ejecutivas, una obra protagonizada por las actrices Cristina Lili, Marta Liliana y Yesenia Valencia, hasta el 11 de febrero en la Casa de Crisanto a las 8 de la noche.